Muchísimas gracias, Gobierno Regional, por darnos ese apoyo, esa dicha de modernizar nuestra institución educativa. Esto lleva casi algo de 8, 7 años para que se pueda lograr y hasta que por fin se logró. Muchas gracias, señor Presidente Regional, por esta obra. Gracias a todos, porque ahora sí nuestros hijos van a tener un sitio donde poder estudiar. ¡Y a las tres a vos! Lo más importante es la educación y agradecerles realmente porque este proyecto ha sido un proyecto largamente esperado. Desde el 2008 hasta el 2017, ahí los dirigentes han jugado un rol importante, permanentemente han estado detrás de esto y eso es bueno. Lo importante es que me va a un final feliz, que hoy día inauguramos esta gran obra en beneficio de toda la población. Quisiera agradecer a todos los aquí presentes por esta gran gestión, lo cual esta infraestructura ya ha hecho realidad. Le felicito también aquí al gobernador Chuyno. Muchas gracias a su buena voluntad que tiene con este proyecto. Gracias al apoyo del presidente de la región y también a la gestión del Distrito de Antioquía. Muchas gracias también al señor, muy agradecido que está apoyando a la nueva generación. Quiero públicamente felicitarlo con un aplauso de todos ustedes. Aplauso para el gobernador.